Hola, buenos días, soy Matías de todo lo que es EcosisRC y hoy nos encontramos aquí en el circuito de Muro con el piloto top de la categoría 1.8 eléctrico, Miguel Sbert, piloto tanto top a nivel provincial como a nivel nacional, aunque en los últimos años no ha participado tantos, pero es un piloto que está acostumbrado a finales A. Actualmente corre con Mugen y vamos a aprovechar hoy día de carrera para que nos enseñe los secretos de su coche, montaje y podamos ver un poco esas dudas que podamos tener. Ante todo, Miguel, agradecerte que estés aquí con nosotros día hoy de carrera, que entendemos que lo importante ahora es prepararla y darlo todo. Este año estás muy bien situado en la clasificación, creo que estás ahora mismo primero, si no he equivocado. Y nada, vamos a lo que vamos, que es ver el coche, así que empezamos. Bueno Miguel, pues este es tu flamante Mugen MB-X8R. Nada, cuéntanos un poco cómo lo tienes configurado y cuáles han sido las primeras cosas, sobre todo, que has cambiado de lo que da el setup original. Bueno, a ver, el coche no tiene mucho secreto, la verdad que el montaje es una maravilla, todo encaja a la perfección, no hay que tocar mucha cosa, la verdad. Lo que estamos probando en esta carrera es la carrocería esta de Ultimate, la probé el otro día, me gustó bastante y hoy la probaremos en esta carrera. Bueno, lo que hacemos en el coche casi todos, cuando lo montamos, en los diferenciales, quitamos las alanderitas pequeñitas que hay, que son la de los satélites o planetarios, siempre me lío, no sé, pero las pequeñitas, las quitamos en los tres diferenciales. Y hoy lo que estamos probando aquí es una configuración un poco distinta, porque por el bajado agarre que hay en el circuito, estamos probando 12 500, 5000 y 12 500. Sé que sonará super heavy, super fuerte, pero la verdad que las pruebas realizadas han ido muy bien, el coche se aguanta mucho más y es muy, muy, muy fácil de llevar. Lo único que llevo distinto yo de serie son estos muelles, que son muelles de doble efecto, son unos muelles dobao, los probé, me encantaron, la verdad que hacen el coche mucho más fácil, tanto delante como detrás, vale, detrás son un poquito más cortos como podéis ver, y luego llevamos un setup que es un setup que va bien para todos, la verdad que no nos comemos la cabeza, lo pongas en un circuito con alto agarre, con medio, con bajo, el coche funciona, no hay que tocar prácticamente nada. Y luego ya lo veis, hobbywind, que es lo más fiable que hay en el mercado hoy en día, y poquita cosa más, la verdad es que no llevamos mucha cosa más. Batería, llevas batería larga, por lo que veo. Sí, batería 4S, así quitamos puntos de conexión, para que no haya problemas de soldaduras y cosas de esas, menos bananas, menos puntos en los que se pueden producir pérdidas o mini cortocircuitos, etc. Y llevamos baterías últimas de 4S, que la verdad que van perfectas, llevo un año ya con ellas y perfectas. Si tuvieras que aconsejar un setup base en cuanto a siliconas, crees que iría muy, sería muy diferente del que viene de serie con ese 552? El 552 es, desde mi punto de vista, es muy agresivo, 5000 delante con el coche que tiene mucha dirección, la verdad que se hace difícil llevar, ¿vale? Entonces, yo sí cambiaría bastante el tema de siliconas, en cuanto a diferenciales. En amortiguadores lo único que llevamos distinto, también que antes se me ha pasado, es los pistones ultimate, que son los de 8 agujeros, 1,2 delante y 1,3 detrás. Y nosotros siempre lo que hacemos, el setup que te digo que nosotros tenemos que es súper polivalente, 12,500, 10,000 y 4,000. Y va bien en todos, todos los lados. Bueno, y así habéis podido ver el Mugen de Miguel Esper, darle de nuevo las gracias y desearle mucha suerte en la carrera y nos vemos aquí pronto. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti por lo que haces. Cualquier duda, o preguntáis a Matías, o si no tenéis mi contacto, me lo preguntáis a mí directamente. Y nada, ya veis, es un coche sencillo, fácil, el montaje es maravilloso, no tendréis ningún problema. Y nada, a disfrutarlo. Exactamente, cualquier comentario que queráis dejar abajo, lo podéis dejar y si puedo, os lo contestaré yo directamente y si no, pues contactaré con Miguel y seguro que encantado nos dará la respuesta. Así que nada, nos vemos pronto.